Vamos y vamos directamente contigo, Ramcar Cruz, reportero de NEMAS. Estás en la Miguel Hidalgo. Adelante, por favor. Siempre un gusto saludarte. Igualmente, Lalo, muy buenas tardes. Feliz año. Y bueno, para informarles, pues de la movilización de cuerpos de emergencia. Lamentablemente, fallece una mujer de aproximadamente 50 años de edad al ser atropellada por este automóvil que muestra mi compañero Alejandro Carmona. Esto ocurre exactamente, Lalo, pues en la calzada México-Tacuba, abajo de los puentes de Tacuba, esta es la incorporación hacia la calzada Legaria. Lo que han informado las autoridades es que el conductor de este automóvil, Lalo, pues al parecer venía en exceso de velocidad y en estado, pues, etílico. Pues no se percata que esta mujer, pues va cruzando los puentes de Tacuba exactamente abajo de esta incorporación de la calzada Legaria y la atropella lanzándolo, Lalo, aproximadamente, pues calculamos unos 50 metros aproximadamente quedó el cuerpo tendido de esta mujer que hasta el momento está en calidad de desconocida sobre esta incorporación a la calzada Legaria. El automóvil con placas de circulación del Estado de México, NWE 771111, pues quedó impactado contra esta barra que se encuentra en este punto que protege un parque precisamente que se encuentra aquí en los puentes de Tacuba. Y bueno, ya el chofer fue trasladado al Ministerio Público para comenzar las investigaciones y deslindar su responsabilidad por la muerte de esta persona. Se encuentra ya trabajando personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indagando, recabando mayores datos para poder levantar el cuerpo de esta mujer y trasladarlo también hacia el Ministerio Público, donde van a continuar las investigaciones y tratar de localizar a sus familiares. Lo que nos han comentado pues algunas personas que se encuentran en este punto, Lalo, es de que al momento de que se registra este accidente observaron pues cómo fue lanzada esta persona al momento de intentar cruzar la calzada México-Tacuba. Esto es dejando atrás el circuito interior con dirección hacia el Estado de México, por lo cual pues hallarán la presencia de cuerpos de emergencia, personal de protección civil de la alcaldía de Miguel Hidalgo, quienes se encuentran elaborando en este punto, asimismo elementos de la policía capitalina. Lalo, pero pronto el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, gracias, Ramcar, te mando un abrazo, gracias.